¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿Qué es el doctorado de la Universidad de Campinas? ¿He aprendido? Buenos días a todos. Agradezco a Ángel su cariñosa palabra. También la invitación, por supuesto, de Flaxo a participar de este seminario o de este workshop y a Ángel por su muy clara presentación sobre los casos de Brasil y Corea del Sur. Yo voy a partir con una consideración general. Es evidente que nosotros en América Latina, en términos generales, estamos muy atrasados en el esfuerzo en ciencias, tecnología e innovación en relación a los países de la OCDE. El más avanzado de todos es Brasil. El que tiene la institucionalidad más consolidada es Brasil. Pero aún así, ustedes ven lo atrasado que está Brasil vis a vis países como Corea, que comenzaron incluso más abajo que Brasil en la década del 50. Si uno recorre hoy día América Latina, y a mí me ha tocado hacerlo recientemente, en los últimos seis meses, mi amigo Benaventa aquí también lo ha hecho, invitado por mí a dar clases en distintos países de la región, uno constata lo siguiente, que todos los países de la región están haciendo esfuerzos en políticas de ciencias, tecnología e innovación. O sea, la primera contratación. La segunda contratación es que hay un boom de las universidades. En todas partes están creciendo universidades. El número de estudiantes, el número de profesores, el número de doctorandos, doctorados, el reposgrado y también el número de investigadores. Y está creciendo el número de artículos científicos indexados de las universidades de la región como un todo. Algunos países más rápidos, otros países más lentos, pero esto es una tendencia que se está dando con mucha fuerza. Pero tenemos una bajísima participación del sector privado en el gasto en investigación y desarrollo. Y más bien un comportamiento, que es importar tecnologías para exportar recursos naturales o exportar maquilas. Dependiendo de la región donde estemos. Si estamos acá en América del Sur, importar tecnologías para exportar materias primas con mayor o menor grado de procesamiento. Si estamos en Centroamérica y México, importar tecnologías para exportar productos con mayor o menor grado de maquilación. Eso es un fenómeno común a todos los países. Chile no escapa de eso. Este país es parte de ese fenómeno común a la región. Al mismo tiempo, otra contratación que tenemos es que la institucionalidad del set de instituciones que participan de un sistema de innovación, o si se quiere un sistema de ciencia, tecnología e innovación, generalmente tienen el componente científico relativamente organizado. Los CONACYT, los CONCIENCIA, los CONICYT, son de la primera onda de políticas de ciencia y tecnología de la década del 60 y del 70. Esos se mantuvieron, están ahí. Y tienen un fondo científico o científico-tecnológico que más o menos funcionan en un grupo de 7 u 8 países de la región, en 8 los que están comenzando, pero uno ve una tendencia en esa dirección. Donde nosotros vemos una gran debilidad es en algún órgano rector de los estados de la región en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que hemos visto es sucesivos intentos que tienen una fase de crecimiento institucional y de algunos resultados, y después se estancan y decaen. Sistemáticamente, a lo largo de los últimos 10, 15 años, ha pasado en América Latina. Y al haber hecho este curso, en el cual participó el profesor Benavente, yo vengo de Colombia y las autoridades de Colombia cambiaron. El set institucional cambió. Si uno se va a Perú, uno se encuentra en el mismo gobierno de Ollantumala, conocí a algunas autoridades, al poco tiempo cambiaron y volvieron a cambiar de nuevo. Entonces, estamos ante un problema de alta rotatividad y alta inestabilidad institucional en este campo. Y eso, ciertamente, merma los esfuerzos estratégicos en este campo. Y tenemos, en algunos países, la típica tensión entre canalizar recursos hacia la investigación científica o hacia la innovación empresarial. O hacia aquí, investigación aplicada que tiene un destino orientado a la innovación empresarial. Eso es común en la región. Y la verdad es que cómo salir de ese círculo de enchampamiento es el desafío que confrontamos. Lo tenemos acá en Chile. Nosotros estamos sufriendo en Chile una situación de este tipo. No es casualidad que el presidente de la República haya convocado una comisión para discutir la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación en Chile, de la cual supongo que puede hablar más extensamente José Miguel Brinavente, quien participó de esa comisión. Ahora, eso es lo primero que quiero destacar porque este es un tema de economía política, por tanto. Y la pregunta es cuál debiera ser el camino que nosotros, en un país como este, debiéramos intentar desarrollar para los próximos años. Si queremos hacer algo que tenga duración, que perdure en el largo plazo, en mi opinión, aquí hay que hacer cambios institucionales. Si no, no vamos a despegar. por la siguiente razón, en el caso de Chile. No vamos a despegar porque yo me pertenezco a aquella generación de economistas que en la década de los 90 estábamos en economía y en corfo hasta el gobierno de Lago, en el cual trabajamos constantemente en impulsar políticas de innovación, un acercamiento entre lo que se hacía en innovación y lo que se hacía en CONICIT para formular una estrategia de largo plazo en este campo y tratar de tener impacto en la dinámica del desarrollo del país. Y dimos pasos en esa dirección. Yo creo que una vez que esto cambió, cambió el gobierno, yo creo que esto se fue desarmando un poco, y esto se debe a lo siguiente, el Ministerio de Economía donde esto se cobijó, es un ministerio que tiene múltiples funciones, tiene una función regulatoria, el Ministerio de Economía participa en los procesos de regulación del sector de telecomunicaciones, del sector sanitario y del sector eléctrico, tiene una función en relación a la pequeña empresa, que es un actor de mucha relevancia en Chile, tiene una función en política de competencia y defensa de los derechos del consumidor, tiene una función en desarrollo regional y además tiene una función en desarrollo de sectores, por ejemplo, tiene turismo, tiene pesca y en el pasado ha impulsado políticas industriales sectoriales y tiene una función adicionalmente que fue la que nosotros de mi generación empujamos que es la de impulsar la política de innovación, entonces son múltiples funciones, entonces viene un ministro con un presidente y escoge una prioridad, puede determinar que la prioridad hoy día que afecta a millones de chilenos es el problema regulatorio, o puede ser los abusos en el campo de lo que ocurre con las grandes tiendas con respecto a los consumidores y puede determinar y dedicar su esfuerzo en torno a eso, o puede determinar que el tema central es la pequeña empresa, o puede determinar que innovación es la prioridad, son múltiples tareas, es imposible el único que yo que un ministerio solo puede entender todas esas funciones, yo no creo que es posible, por eso yo comparto una de las conclusiones de la comisión presidencial que se reunió y que metió un informe, de crear un ministerio de ciencias, tecnología e innovación en Chile, comparto, aunque no comparto, un componente de esa decisión y es la de incorporar, tener educación superior incorporada a ese ministerio. Y voy a decir por qué, porque aquí estamos viviendo una gran reforma y esa reforma va a continuar en los próximos años y mi impresión es que puede tragar completamente las labores de ese ministerio de ciencias, tecnología e innovación. En Costa Rica cometeron un error de ese tipo, decidieron crear un ministerio de ciencias, tecnología e innovación y le incorporaron todo el tema de telecomunicación. Entonces, ¿qué hace el ministro? Se dedica a tarificación de los servicios de telecomunicación y no le dedica importancia al tema de innovación y tecnología y se la deja subsecretaria. Entonces, no tenemos alguien en general, digamos, que se supone que debería empujar este tema, preocupado del tema, está preocupado de tarificar las telecomunicaciones que siempre es un tema conflictivo. Entonces, yo creo que aquí necesitamos dar una señal de largo aliento institucional donde haya una entidad que se preocupe de este tema. Pero, esto no es todo. Si uno analiza la experiencia de Corea y de Brasil comparadas, lo que nace claramente de la experiencia coreana es que ellos articularon la política de ciencia, tecnología y innovación con la política industrial. Vale decir, con la selección de sectores prioritarios, con grandes esfuerzos de ustedes, o sea, en materia de colocar recursos, desarrollar infraestructura, dar financiamiento para sectores que ellos consideran de alta relevancia. En Brasil, o tuvieron una política industrial, y cuando desarrollaron la política de ciencia, tecnología e innovación, empezó a tener cuerpo, la política industrial se desmanteló. en la práctica, con el fin del segundo plano nacional de desenvolvimiento como dicen en Brasil, la verdad es que se fue desmantelando la política industrial. Entonces, quedamos con una política de ciencia, tecnología e innovación sola, pero ella no es suficiente para desarrollar nuevos sectores, porque los nuevos sectores se desarrollan con políticas regulatorias, con políticas de financiamiento, cosas de gran escala, si uno quiere desarrollar un nuevo sector. Entonces, esto es lo que en Corea sí lograron combinar, ya sea teniendo un ministerio de ciencia y tecnología y los ministerios respectivos de las distintas áreas, y luego metiendo ciencia y tecnología dentro de educación, después volviéndola a sacar, porque lo sacaron en un momento, pero lo importante es que lograron ellos articular estas dos dimensiones que en mi opinión son fundamentales. En el caso de Chile, nosotros no podemos pensar el futuro del esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación sin políticas de desarrollo productivo o políticas industriales en el sentido genérico del término. Uno prioriza sectores, dice, estos son los sectores que vamos a apostar más y los vamos a desarrollar. ¿Queremos desarrollar encadenamientos productivos en los clústeres basados en recursos naturales? Pues bien, eso implica un esfuerzo sistémico que no va solamente en el componente tecnológico, va mucho más allá del componente tecnológico. Hay demandas de infraestructura, hay demandas regulatorias, hay políticas de encadenamiento productivo, etc. Todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que abordar. Eso me lleva a lo siguiente, que nosotros en Chile tenemos que dar un paso hacia una estrategia, a lo que recuperar la planificación estratégica, que va a ser indicativa, pero que va a mover el sector público en una cierta orientación. Yo opino que aquí este país tiene que pensar al 2030. Además, eso está en consonancia con lo que está haciendo Corea, con lo que está haciendo Estados Unidos, con lo que está haciendo Europa. y constituir una suerte de Comisión Nacional de Desarrollo Económico Social, porque la estrategia es integral, no es solamente de ciencia y tecnología, no es solamente de desarrollo productivo, y una estrategia que tenga un consejo que tenga una secretaría técnica, que es como el viejo del plan, solo que el viejo del plan era una oficina técnica, dependiente de la presidencia de la República, y no estaba considerado tema de la participación democrática de la sociedad civil. Y hoy día yo creo que no es posible en Chile concebir el desarrollo de una estrategia sin una dimensión regional y sin procesos de consulta ciudadana que es fundamental desarrollar en nuestra nación. Entonces, creo que no sé cuánto tiempo me queda. No sé cuánto. Tú me me lo van deteniendo cuando me voy a exceder. Entonces, eso con respecto haciendo la entrada al caso chileno, aquí podemos discutir muy a fondo una serie de temas asociados con eso, pero acá es necesario establecer una serie de cambios relevantes porque ciencia y tecnología e innovación son apuestas al futuro y todos vamos a concordar que esto es algo que se requiere ir avanzando aunque todavía sea un componente muy pequeño de la economía chilena. El gasto en I más D es 0,5 ¿verdad? El gasto en ciencia y tecnología puede llegar a 0,7% del producto y es realmente muy pequeño pero esperamos que con el tiempo esto vaya teniendo impacto no sólo en el desarrollo competitivo de la nación sino también en las innovaciones sociales hay muchas innovaciones de tipo social que traen mayores beneficios a la sociedad donde la ciencia y la tecnología son y la innovación son muy relevantes. Ahora hay que Chile tiene ahora dicho esto hay que voy a dar el segundo paso que es encharle la complejidad de lo que vivimos en Chile. ¿Cuál es un punto que tú tocaste que yo quiero desplegar un poco más? ¿Qué pasó en Corea? Lo que no pasó en Brasil. En Corea el Estado creó los nuevos agentes económicos del desarrollo coreano los chavos son los grupos económicos creados por el Estado financiero donde el Estado hizo una apuesta política financiera y fortaleció estos grupos y estos grupos tenían una alta fluidez de relacionamiento con el sector público a tal punto que uno de los jefes de ese grupo uno de los dictadores Park Joo-king creo fue el presidente de Corea que venía de un chavos entonces esto fue el presidente de un chavos que venía de pero en la década del 60 entonces no es parte de de uno se enrea con los nombres coreanos disculpen el tema es que esa 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 relación esa relación de crear grupos en función de un proyecto de industrialización es algo que que es bastante único a la experiencia coreana y de los tigres asiáticos esto es lo que trabajó Fernando Feinsilver a final en la década de los 80 cuando estudió la emergencia de los tigres asiáticos entonces quiero destacar esto porque en Brasil esto esto no ocurrió de la misma forma los grupos que emergieron el estado aquí jugó una estrategia un poco bastante confusa y contradictoria piensen ustedes que la industria automotriz coreana fue construida con grupos coreanos y más o menos incluso empezó más tarde que la que la brasileña la industria brasileña montaron una una empresa brasileña que tuvo corto vuelo y el resto eran grupos extranjeros y esos grupos extranjeros lo que hacían eran las montadoras de autos pero no nos hallaban toda la capacidad de investigación y desarrollo toda la capacidad de innovación tecnológica entonces ahí ustedes se dan cuenta dos estrategias porque los agentes económicos son fundamentales en esta historia ahora yo quiero usando esta comparación quiero ir para Chile cuál es el problema en Chile el problema que tenemos en Chile es que los grupos económicos que fueron que ya preexistían al golpe de estado en el 73 fueron fortalecidos con el proceso de privatización de 500 empresas y bancos el régimen militar en Chile constituyó los agentes del nuevo capitalismo chileno post 73 y lo hizo dos veces acuérdense que lo hizo cuando privatizó masivamente empresas y lo hizo después de la crisis de la deuda externa de nuevo cuando cayeron un montón de grupos y volvieron a emerger entonces el estado creó y recreó los agentes de la expansión del capitalismo exportador liberal chileno sin embargo los grupos que emergen son grupos asentados básicamente en la esfera de recursos naturales algunos servicios y en el sector financiero el estado no tiene una política industrial más bien tiene una política de operar con ventaja comparativa y desarma lo que había sobre todo la industria metalmecánica y textil y no da pasos en esa dirección y apuesta a explotar las ventajas comparativas que efectivamente disponía Chile en ese momento y los grupos si ustedes miran creo que pasó después de los años 90 especialmente después del 99 estos grupos una vez que ya alcanzaron un cierto desarrollo empiezan a invertir en América en la vida y reproducen el mismo modelo de negocios en Chile para el resto de América en la vida eso pasa en el sector vitivinícola pasa en el sector forestal pasa en el sector eléctrico pasa en el sector de transporte naviano pasa en el sector de transporte y quiero decirles que esto tiene consecuencias súper importantes yo tuve la vocación como una de mis últimas actividades como embajador de Chile en Brasil de participar en la inauguración de un complejo de forestal y celulosa en Puerto Alegre este complejo había quebrado no el complejo había quebrado el grupo dueño del complejo que era el grupo Zadía brasileño y que había hecho una operación en la mesa de dinero en la cual perdió 4 mil millones de dólares en papel tóxico eso quedó un tremendo pasivo y tuvo que vender activos y entre esos activos fue vender este complejo forestal este complejo forestal lo vendió en 1.500 millones de dólares el grupo MATE lo compró al contado con recursos de las islas Caimán para que vean que el tema de los paraísos fiscales es una práctica recurrente no es algo que inventó el señor Goldberg entonces y compran y ellos una vez compran se instalan y hacen y toman las siguientes decisiones nadie cambia no se cambia nadie excepto el gerente de finanzas a ese ese sí lo cambiaron tiene sentido el gerente general brasileño todos los eran brasileños los ingenieros todos quedan igual y me invitan a la inauguración de la planta comprada por ellos y en esa planta me muestran las instalaciones y me dicen ¿qué piensas Álvaro? esto es lo mismo que hay en Chile efectivamente me dicen son de la misma marca las máquinas y son de la misma generación tecnológica y me dice el dueño el principal líder del grupo mate me dice además los ingenieros son iguales o mejores que los chilenos y los trabajadores son iguales o mejores que los chilenos y acá no hay conflicto mapuche porque a los mapuches tenemos conflicto con ellos entonces les pasamos motosierras para cortar armas pero acá usamos el terminator como se llama ustedes conocen el terminator que es una máquina que corta los eucaliptos los depila los corta en tronco y los pone en una camioneta en un camión así que llevaba un chactor eso lo llaman el terminator los trabajadores del sector forestal eso lo podemos hacer acá en Chile no lo podemos hacer porque si hacemos eso cortamos mano de obra y entonces puede haber una red de aviación y nos queman los bosques entonces bueno es más productivo acá bien pero todo esto es igual y la verdad me dice ¿cuál es la diferencia? bueno no sé ganas de escala en las operaciones me dijo claro ganas de escala en las operaciones pero la gran diferencia es que los eucaliptos en Brasil crecen en 6 a 7 años y los eucaliptos en Chile crecen en 11 a 12 años perdón nosotros que estábamos tan orgullosos que nuestros eucaliptos crecian a la mitad del finlander pero bueno resulta que en Uruguay en el norte de Argentina y en Brasil crecen en 6 a 7 años entonces yo les pregunto ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la lógica de un grupo invertir 1500 millones de dólares en biotecnología para el desarrollo forestal o comprarse tierras en Brasil para tener esos árboles que crecen en 6 a 7 años y maduran para ser postales entonces ese es el problema central son grupos que están operando sobre rentas ricardiales de recursos naturales y el diferencial de rentas ricardiales que están trabajando o sea todo lo demás es comódico ingenieros máquinas trabajadoras lo que no es comódico es la renta ricardial de su hogar eso no es comódico porque eso lo encuentran en un lugar no lo encuentran en el 8 punto si ustedes van al sector minero se opera con la misma lógica entonces tenemos acá un problema de que los grupos chilenos estructuralmente invierten poco en investigación y desarrollo ese es el problema central que tenemos y no tenemos una masa de empresas innovadoras a cortas listas para una oleada chumpeteriana de innovación que recorrerá a Chile no podemos prometer son chiquititas son medianas pequeñas empresas la verdad es que no hay masa crítica hay que crearla entonces aquí nos confrontamos y ahí voy a voy a terminar ante un problema de política pública como el estado tiene que ayudar a crear nuevos sectores que sean promotores de nuevas oleadas de innovación y esto es un tema de política pública que es complejo abordarlo tiene muchas implicancias y yo creo que mientras eso se hace hay que fortalecer la dimensión de lo que ya tenemos vale decir lo que se está expandiendo en Chile que son el sistema de universidad en realidad ustedes saben de las 50 y tantas universidades hay en realidad 7 8 que pueden hacer investigación y desarrollo uno debería ir a una estrategia de reducir el número de universidades en Chile ampliar las capacidades de investigación desarrollar institutos tecnológicos de nueva generación que puedan apoyar conjuntamente con otras políticas apoyar la emergencia de nuevos sectores o incentivar a estos grupos a invertir en investigación y desarrollo en innovación tecnológica avanzada ahí tenemos este es el problema de política pública cuando nos quejamos hoy miren 70% del gasto hecho por el Estado y solo 30 o 25 hecho por el sector privado el problema es que el sector privado tiene otros incentivos colocados sus incentivos están colocados en otra parte ese es el problema que confrontamos en Chile más aún cuando tenemos ciclos largos de la aplicación cambiaria donde el incentivo es en importar maquinaria y adaptar maquinaria porque el tipo de cambio o la relación el dólar se depreció en relación al peso chileno entonces ese es el cuid de política tecnológica o de innovación tecnológica que confrontamos en Chile enfrentar estos problemas requiere de una solidez institucional de largo plazo y eso es lo que necesitamos crear en Chile y yo creo que el debate que se está dando a partir de lo que esta comisión que en realidad lo que esta comisión discute es un debate que viene dándose en Chile desde hace una década por lo menos yo creo que hay que retomarlo y hay que relanzarlo sí ok Gracias.